Y ¿qué p***acaksa? Bienvenidos a un清楚, bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino, episodio número 5 y continuamos en esta ocasión con La Ventura de Alex Unknown vamos a ver entrenamiento vale pues a ver, hay alguna cinemática antes porque si no hay y cortamos entonces Ojo porque tenemos reto del mentor sigue creando un vinculo con tu mentor para desbloquear el reto Ah, vale, todavía no puedo Vale, 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 vale Pues, bueno, no sé Supongo que más adelante podremos hacerlo Vale, pues tenemos que seguir jugando Tenemos que seguir aumentando ahí con Isco Para poder hacer ese reto al final de un entrenamiento Supongo que ahora tendremos partido Creo que era contra la Real Sociedad, si no me equivoco Por lo que vimos Y así es Nos enfrentamos a la Real Sociedad ¿Vamos directamente al partido o qué? Sí, parece que sí Vuelvo a jugar como extremo derecho Juega Bale delantero centro No me gusta mucho jugar como extremo derecho Pero... No sé, tío Me podría haber puesto a mí delantero centro Y a Bale en la derecha Que es su posición En fin, vamos a jugar como Hunter, ¿vale? Los mentores, pero bueno Se quedarán por ahí, ¿no? Jugando, sin más Y nada, tío Vamos al partido A ver qué tal nos va contra la Real Sociedad Aquí estamos en Aroeta Para enfrentarnos a la Real Sociedad Segunda jornada de Liga, si no me equivoco Empatamos la primera ¿Empatamos la primera o ganamos? No creo que ganamos al Z en la primera Y nada, vamos a por una nueva victoria en este partido Vamos al descanso con 0-0 Y con una lesión Me he lesionado No sé si voy a seguir en la segunda parte o no Y creo que la dificultad está otra vez alta, la verdad ¿Voy a seguir en la segunda parte? Sí, voy a seguir en la segunda parte Bueno, pues está Hunter tocado Ahora parece que no tiene nada Bueno, pues no tiene nada ahora Igualmente creo que está la dificultad otra vez subida Y está costando bastante Creo que me han cambiado Minuto 68, sí, me han cambiado Pues nada, tío, que me cambie Voy a asegurar el resto del partido, ¿vale? Tampoco vamos a estar aquí viéndolo Y no sé, no sé, en serio, tío Voy a mirar otra vez lo de la dificultad Porque esto de que se suba sola Y si no se ha subido la dificultad y estaba igual Pues tampoco entiendo Es que en el extremo derecho, tío, pierdo muchísimo, en serio Como extremo derecho allí pierdo muchísimo Porque no, es que no me dan balones, tío No me dan balones Ojo, son todos los champions, ¿eh? importado de los campeones Maíz compadre de maíz No sé, chatito No sé, cómo pudiste vivir así No sé Dicho mofet No sé Dicho entonces te va enn επal dt At least you'll be going up against Terry, ¿no? Come on, Papers will love that. Brothers on the same pitch. Yeah, yeah, going to be pretty special. Oh, that'll be Michael. Taylor. Hey, you want to be careful there, mate. Not exactly got the best track record. Okay? I wouldn't trust him as far as you can throw. Okay, I mean, what are you? Move on. I'll catch you later, all right? Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month. And you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo is a must. Done. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. All right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh? My mom, she's a proper designer. We're working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board to do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody more versed than... She's been around the game for years. Ever since she met my dad. And no one knows me back. Be perfect. Well, there's the group. And now I'm going to be able to see the difficulty. Please, I want to see the difficulty. This is already seen. This... This is what you just saw. This. This is what you saw in the videos. Previous to the release of the game. The legend, dude. It's like this is the legend, dude. That's the fact that it's just up to you. It's like that it's been a game for a lot. It's just a game. Because we've done a game for that. Basically. We've got to win a real. We've got to win a real? We've got to win a 0? In the real? No? ¿Vamos a poder ver aquí los resultados? Bueno, hemos empatado a cero contra el Real, vamos. Está ahí el empate, un punto solo. Increíble, ¿vale? Increíble. Por cierto, los objetivos de Hunter son estos. Sacaban el primer puesto a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno, bueno, bueno. Esto va a durar hasta el mercado de invierno, por lo que veo. Después tenemos que completar con éxito un reto de mentor, que todavía no podemos hacerlo. Y un objetivo oculto que está aún por descubrir. Vamos a continuar. Tenemos entrenamiento. Y si no hay nada, nos saltaremos, ya sabéis. Vale, no hay nada. Bueno, nos vemos después del entrenamiento. Bueno, seguimos teniendo bloqueado de momento el reto del mentor. Y tenemos ya lo del entrenador, la valoración del entrenador, del manager al máximo. Eso es bueno, ¿vale? Eso es bastante, bastante bueno. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos. Si tenemos otro partido de liga, imagino que sí. No creo que tengamos todavía el primer partido de fase de grupos. De la Champions. Seguimos, seguimos o qué. Sí, partido contra Getafe. Aquí lo deís que, pues bueno, va subiendo. Va subiendo, hay que seguir. Hay que seguir, ya veis por dónde va, o por compañeros de momento. Bueno, ya irá subiendo, vale, como digo. Partido contra Getafe. ¿Tenemos algo? No tiene pinta. No. Tiene pinta de que hasta el partido de Champions no vamos a tener nada. Creo que es el mismo once que antes, con Bale del antrocentro y yo en la derecha. No me gusta, no me gusta nada jugar en la derecha. Pero bueno, jugamos en profesional ahora, un poco menos de dificultad. A ver si podemos hacer algo más. Ojo. Ojo, ¿habéis visto eso, tío? Bueno, 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 bueno. Y Alex Hunter en la grava del Bernabéu. Madre mía, tío. Lleva nada de tiempo aquí. No ha hecho nada todavía. Pero ya es una estrella, tío. Ya es el líder aquí de todo, ¿no? Por lo que parece. ¡Ojo! ¡Ahí está, tío! El primer gol de Alex Hunter con la camiseta del Madrid lo marca en un córner de cabeza. Yo no sé si esto es real, ¿vale? Yo no sé si esto es real, pero parece que sí. No me ha entrado el defensa, tío. Me ha dejado el defensa todo el espacio. Y casi marcamos el segundo. Acaba la primera parte y nos vamos con 1-0, ¿vale? He bajado en 2 la dificultad. Y sigue siendo igual de difícil, tío. Porque la máquina este año te defiende muy bien. Y además yo estoy ahí tirando a la banda. Está costando, ¿vale? Está costando llegar. Pero es que no sé, tío. Estoy yo tirado a la banda. Y la máquina te defiende este año increíble. Es difícil. Tenemos instrucciones. El objetivo de valoración lo teníamos ahí justo. Realizar 10 pases o más también. Y ganar el partido. De momento lo estamos haciendo. ¡Uf! Me lo he jugado y... Y ha hecho un parado en el portero de Getafe. ¡Ojo! ¡Y llega el rebote! ¡Claro que sí, tío! Ahí Benzema, Benzema. Con Benzema me entiendo mejor, tío. Acaba de entrar al campo y mirad. Gol. No, ha habido ahí un rebote y tal. Pero, tío, ahí ha estado. Crosset a con Benzema que ha tirado. Y el rebote me ha caído a mí. Y Hunter que marca el segundo gol. ¡Claro que sí, tío! Doblete en su debut goleador con el Madrid. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Cómo se lo había llevado, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! El centro de Marcelo y la volea ahí de Asensio, ¿no? Claro, sí, Asensio. Brutal, tío. Brutal el tercer gol que marcamos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias, gracias, Marteo! ¡Uf! Ahí jugaba individual que llegó con el disparo y el rechazo del portero. ¡Uf! Fue el balón que se había quedado y muerto en la frontal después de un medio robo ahí de defensa. Y Hunter ahí pegando al palo y marcando el tercer gol en su hat-trick. Primer hat-trick de Alex Hunter con la camiseta de Madrid. 4-0. Gran victoria frente al Getafe. Acaba el partido. 4-0. Hat-trick de Alex Hunter en su tercer partido con el Real Madrid. Esta tercera jornada de Liga. Y hat-trick. Media de un gol por partido. Realmente sí, ¿no? Aunque no habíamos marcado ni estos buenos partidos en los dos anteriores. Pero ahora sí, buen partido. Hat-trick. Perfecto, tío. Perfecto, Alex Hunter. Que se lleva un 10 de valoración. Oye, ni tan mal, ¿no? ¿Tendremos rueda de prensa? Es probable. ¿Cómo te sientes? Es... Para el suelo, ven. Es lo que estoy aquí para hacer. Este club me trajo a escoger gols y no voy a dejarlo. ¿Tienes que esperabas de tener este tipo de suceso cuando te viste aquí? Mano, esperaba tener este tipo de suceso en cualquier lugar que juegue. Mira, solo me enfocado en ser el mejor jugador que puedo ser y creo que hoy es muy buena evidencia de lo mejor que podría ser. No hay que denunciar de eso en esta ocasión, Alex. Gracias por tu tiempo. Pues ahí está. Rueda de prensa. Bien. Correcto. Vamos a continuar. 9 con 7. Si ponía 10. Me han robado 0-3, tío, de valoración. Y ya no es 0-3, sino que 10. Pues es la perfección, ¿no? Y 9 con 7, pues... Evidentemente no. En fin, da igual. No es importante eso. ¿Qué vamos a tener ahora? Pues quizá el primer partido de la fase de grupos de la Champions. O quizá nos manda con Danny Williams. ¿No? ¿Seguimos con Alex? Pues nada, seguimos con Alex. Y como digo, supongo que lo siguiente. Bueno, lo siguiente son entrenamientos. Pero después de estos entrenamientos tendremos... Ya sale aquí el grupo. Tendremos el primer partido de la fase de grupos. Tottenham, Marsella y Sporting. Son los rivales del grupo de la Champions. Ya veremos a qué nos enfrentamos en la primera jornada. Seguimos sin poder hacer el reto del mentor todavía. Pero bueno, ya vamos subiendo bastante con Isco, ¿eh? Ya estamos en colegas, creo que he visto. Está la barra. La barra ya está bastante bien, la verdad. Y poco a poco pues la iremos subiendo. Ahí estáis viendo... Mira, sintonía estamos ya. Lo que pasa es que no se puede ver de forma específica, ¿no? Bueno, pero más o menos estáis viendo aquí que ya está... Está bastante bien, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Vámonos al siguiente partido que imagino ya de Champions. ¿Quizá? Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que se vienen a Champions. ¿Ojo? Anda, pues esto sí que no me lo esperaba. ¡Vamos, vamos! Vale. Vale, vale. Una vez la quitas, una vez la quitas ya esto es bastante más fácil. Bueno, pues nada, pues... Bien. Hemos... Hemos, hemos... Bueno, espérate un momento. Y si en vez de a Marcelo... Y si en vez de a Hunter, quiero decir... Eh... Se la quita a... Marcelo Avarán, por ejemplo. Se pone Avarán en el medio, pero yo seguiría llevando a todos, ¿o qué? La verdad es que no lo sé. Bueno. Rondo. Rondo completado. Pensad que íbamos a meter aquí una cinemática de la Champions o algo. Y nos meten aquí un rondo porque sí, ¿sabes? Vale, es un rondo de calentamiento antes de la Champions, parece. Esto es el Santiago Bernabéu, 12 de septiembre de 2018. Y ahí vemos ya... Vemos ya el once, que es el mismo que... Que está jugando todos los partidos, básicamente. Vamos allá, vamos a darle. Y me vas a meter... No me vas a meter nada así especial de la Champions, tío. No, parece... Parece que no. Cargando. Ahí vemos el escudo de Madrid. No vamos a meter nada de la Champions. Bueno, vamos a darle a avanzar. Supongo que ahora sonará el himno de la Champions y tal. Pues no, no suena el himno de la Champions. No, no suena el himno de la Champions, tío. Ah, sí, sí, sí. Sí que suena, pero muy, muy bajo. Bueno, eh... Vamos a darle a partir de ahí, ya está, tío. Nos enfrentamos al Dote-Hambale, como estáis viendo. Y nada, tío, pues el debut de Alex Hunter en la Champions. A ver qué tal nos va. ¡Ojo! El balón de Asensio al palo. Al palo, tío. En serio, al palo. Tira, Bale. Y para Joris, tío. Buena jugada esa, eh. Bueno, bueno. Bale ahí levantándola y tirando de golea. Fatal. Y nada, nos vamos con 0-0 al descanso. Tío, en este partido contra el Tottenham. Estamos teniendo alguna llegada. Pero el Tottenham se nota que no es el Getafe, evidentemente. Es un equipo mejor. Se atiende mejor. Ataca mejor también. Y, bueno, pues creo que podemos tener alguna oportunidad de abarcar en la segunda parte. ¡Uf! Teníamos ahí la ocasión y Joris que salva. ¡Uf! Casi abarca al Tottenham. Casi abarca a Lucas Moura. ¡Uf! ¡Uf! ¡Joris, por favor! La que ha sacado, tío. ¿Cómo se había dado la vuelta a Hunter? Y Joris que saca... Saca ahí una parada, tío. Impresionante, eh. Bueno, menudo, tío. Se saca a Raúl de Tomás en el 88. Y Joris que vuelve a salvar, tío. Lo que ha pesado. Eh... ¿Qué acabo de pasar? Le estaba dando la X para pasar la repetición y yo he pasado algo y no me he enterado. No sé si es que me han cambiado o sí. Puede ser que me hayan cambiado, eh. Bueno, ahí estoy. Salgo Yif. Alex Hunter Yif. El partido de Champions, pues, eh... Bastante... Asqueroso, la verdad. Bastante asqueroso el Tottenham, tío. Joris ha parado mucho, tío. Joris ha parado y negociado. Eh... Vamos a decir la verdad. No sé si hemos empatado. Esperamos suceso en la Champions League y necesito hacer todo lo que puedo para darles. Bueno, ¿no encontraste ningún momento para relajar solo un poco? Oh, no, no lo dije, pero esos momentos eran solo para mí. Bueno, perfecto, Alex. Gracias por hablar conmigo. Un placer. Entiendo que hemos empatado contra el Tottenham, la verdad. Bastante asqueroso, tío. El Tottenham es bastante metido atrás. Y como digo, Joris ha parado muchísimo, tío. Joris ha parado demasiado. Joris ha parado demasiado. No nos vamos aquí a engañar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. O qué tenemos... ¿Qué es lo siguiente? Yo creo que ya vamos a cambiar a Danny Williams, ¿verdad? ¿Me equivoco? Pues sí, me equivoco. Pues sí. Oye, ¿hemos ganado el Tottenham al final? Eh... Vale. No sé quién habrá marcado. Ni cuánto habrá acabado el partido, hombre. No creo que haya quedado más de un 1-0, la verdad. Es que como no se pueden ver los resultados... Cosa que yo no entiendo, la verdad. No se pueden ver aquí los resultados, tío. No tiene sentido. No tiene sentido, pero es así. Pues nada, pues no se puede ver... Ah, mira. Claro, podemos ver la diferencia de goles. Eso sí. Diferencia de goles. Me ha parecido ver dos. ¿Dos goles ha metido desde que me ha cambiado a mí hasta el final del partido? No tiene sentido, eh. No tiene ningún sentido. Bueno, pues hay más... Hay más cosas. Hay más entrenamientos. Más partidos no vamos a ver hoy, pero sí vamos a hacer este entrenamiento. Y no vamos a hacer más partidos porque llevo ya casi una hora. Pero para hacer este entrenamiento sí hay tiempo. Voy a hacer el entrenamiento y... Veremos si hay algo después y si no, pues... Pues dejaremos el episodio, sin más. ¡Ojo! Reto del mentor. Antes de acabar, vamos a hacerlo. Reto a tu mentor a dominar una habilidad y obten un rasgo de jugador exclusivo. Ejercicio 1 contra 1. Recompensa. Finalización. Vamos a por ello. Vamos a enfrentarnos a Isco. A ver, supera el defensa y marca más goles que tu rival. Consejo, busca la mejor posición para tirar con tu pierna, güey. Vale. Ojo. Vale, no tenemos el reto. Hay que regatear. Ojo, y todo el mundo viendo, no sé. Un nuevo tiro de mierda, tío. Vale, tengo que... Tengo que tirar antes. Joder, tío. La CPU lleva más puntos que yo. He regateado antes porque pensaba que te daban puntos al pasar por aquí, pero no. Hay que regatear a este. Oye, tío. Menudo asco Casemiro. Es que, claro. Me pones a mí a Casemiro, ¿sabes? Al otro le pones a Nacho. ¿Dónde va el tiro de Hunter, tío? Madre mía. Esto va a ser lamentable. Y le doy al palo. Le doy al palo. Y le vuelvo a dar al palo. Pero, tío, me estás vacilando. Voy a perder el reto. Pero... Pero es que, tío, es que me vas a comparar a Casemiro. Mira dónde me está esperando Casemiro. Y mira dónde está esperando a Nacho, tío. Tengo que repetirlo. Pues tengo... No tengo intentos ilimitados, ¿eh? Vale, está perfecto. No, 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 no. Es que Casemiro es una locura, tío. Es que mirad el tiro de Hunter. Mirad el tiro de Hunter. Es que a Isco le viene bien para tirar con la buena. A mí me viene para tirar con la zurda, tío. A mí me viene para tirar con la zurda. Y mira dónde las tira Hunter con la zurda, tío. Sé que estoy llorando mucho, pero... Es para llorar, ¿eh? Es para llorar. Nada, nada, nada. Es que... Es que... Es que mirad Casemiro, tío. Es que mirad. Se buguea y el balón. Se buguea y el balón. Venga, claro. Claro que sí. No puedo. No puedo, tío. A Isco le viene la pierna buena. Y encima... A mí me está entrando Casemiro. Venga, va, va, va. Es que... Es que Casemiro es una locura, tío. Venga, va. Mirad el tiro de Hunter con la izquierda. Pero Nacho, pero Nacho. Es que a Nacho se le va como quiere. Es que a Nacho se le va como quiere, tío. Es que a Nacho se le va como quiere. Ponle por lo menos a Ramos, tío. Le vas a poner a Nacho, tío. Es que se le está yendo a Nacho todo el rato, tío. Qué fácil. No puedo, no puedo contra Casemiro, tío. Es que no me puedo ir en velocidad de Casemiro. Si le hago un regate, se queda quieto y me lo corta también. Es que me está ganando otra vez. Es que me está... Me ha ganado otra vez, ¿no? Eh... Es el último intento. Venga, va. Tío. Es que lo que no puede ser es que... Isco se vaya de Nacho todo el rato, tío. Vale, me está funcionando ahora esto de irme corriendo, eh. Pero Isco... ¿Por qué suma Isco más puntos, tío? Es que Isco ha sumado más puntos que yo, tío. A la venga. A la venga, adiós. Adiós, le he dado a la Diana. Voy a perder, voy a perder, eh. Voy a perder y es normal que pierda. Es normal que pierda. Es muy injusto. Es muy injusto, eh. Es muy injusto esto, eh. Mirad los tiros que hace Hunter con la pierna que le viene bien para tirar ahí, tío. Es que la pierna con la que tiene que tirar Hunter ahí es esa. Nada, pierdo. Pierdo. No puedo ganar contra Casemiro y encima tengo que ir con mi pierna amada a tirar. Y él contra Nacho. Impresionante, tío. Sí, puedo hacerlo mejor. Sí, la próxima vez ponme él en otro lado y me pones contra Nacho. Y me voy todo el rato en velocidad con Nacho y tiro con mi pierna amada, ¿vale? A ver si puede ser, tío. A ver si puede ser porque vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Menudo cabreo, tío. Menudo cabreo porque me parece muy injusto, eh. Me ha parecido muy, muy injusto lo que acaba de pasar. En fin. No sé si voy a tener más oportunidades de hacerlo. Entiendo que sí. Pero bueno, me parece un escándalo, tío. Es que no sé. Es que no sé. Isco yéndose en velocidad de Nacho yo no me he podido ir de Casemiro. Cuando Hunter es muchísimo más rápido que Isco. Es que son cosas que no se entienden en serio. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. No. No. I run away. No. 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 No.